Los ríos Susumacinta, Grijalva, Puscatán, Tulijá, Pichucalco y San Pedro incrementaron sus niveles de las 8 de la mañana del domingo a las 8 de la mañana de este lunes, los cuales se encuentran por encima de sus niveles máximos ordinarios, reportó la Comisión Nacional del Agua. En el caso del río La Sierra, aunque no tuvo variación, aún se mantienen por encima de su nivel máximo ordinario en 59 centímetros. El río Sumacinta creció 21 centímetros, mientras el Grijalva subió 9 centímetros en la estación Porvenir, que se encuentra cercana a la confluencia con el río Carrizal. El río Puscatán subió 21 centímetros y el Tulijá aumentó 13 centímetros. En cuanto al pronóstico del tiempo, la Conagua prevé para este lunes tiempo caluroso y lluvias localmente ligeras menores a los 5 milímetros. También precisó que las mayores precipitaciones del domingo para lunes fueron en Oxolotam, con 43.2 milímetros y menores a los 14.5 milímetros en el resto de la entidad. Noticias TVT